DRACO 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 mira papá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uhhh Te vas a caer tonto Pero mira que cara Pero mira que... Mírali Mírali Mira Mírali Como hueva el nene No 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 Si hayas metido en el... La movida Ay dios No se vea en mi cara Me la quiero comer Pa No se vea en mi cara